¿Se agregarán los dinosaurios IA de manera gradual en las siguientes actualizaciones? Probablemente se lanzará de a muchos en una sola actualización, de la manera que van las cosas. Amarok, ¿podrías decir cuáles serán las próximas IAS planeadas? Diría que si, Karno, Serato y Uta serán los siguientes una vez que se resuelvan los problemas con el movimiento y el congelamiento. ¿La IA tiene sangrado y estamina? Así es. ¿Cómo está yendo la IA del Rex? Estoy esperando a que las animaciones estén completas y tenemos trabajo que hacer con la destrucción de árboles. ¿Estarán haciendo la IA para el Deino? Oh, sí, y no puedo esperar para eso. Hola Amarok, ¿cuál inteligencia artificial de dinosaurios se activará en los servidores oficiales, una vez que todas estén funcionando correctamente? ¿Todas o solo algunas seleccionadas? Todas, hay un nuevo sistema de aparición para manejar mejor cómo aparece la IA y hacer que ciertos eventos aparezcan alrededor de los jugadores para que el mundo parezca más dinámico. Tengo una pregunta sobre la IA, asumiendo que no sea demasiado pronto para decirlo. ¿Cuál es el objetivo de la distribución de la IA? ¿Se volverá más como una medida que aumente la cantidad de criaturas de IA o, como dijiste, dependerá de ciertos factores impulsados por eventos? La distribución de la IA se gestionará ahora con cada aparición. Se determina por la distribución junto con eventos, así que tendremos que ver cómo va eso. ¿Puede el Herrera atacar cuando está escalando? Sí, puede que expandamos eso en algún momento. ¿Se ha seguido trabajando en la física de las colas y en evitar que los dinosaurios simplemente metan la cabeza en las rocas? Nos encontramos con problemas técnicos, limitaciones que llevaron a poner fin a eso. Se ha dejado en espera para explorarlo en otro momento. Aunque con la física de las colas es otra historia. Estamos intentando hacer algunas cosas. ¿Hay alguna noticia sobre que puede el Herrera matar de un solo golpe cuando se lanza desde una gran altura? Supongo que eso dependerá del tamaño. Me imagino que un Herrera adulto podría matar de un solo golpe a la mayoría de los juveniles. No lo sé con certeza. Kissen, ¿los dinosaurios pequeños como el trodón recibirán ajustes en la cámara? En este momento es realmente difícil ver y disfrutar adecuadamente de la criatura. Vamos a realizar ajustes generales en la cámara en un futuro no muy lejano. Hola Kissen, es bueno verte, pero tengo algo que preguntarte. ¿Hay más animaciones para el Lobby o el Magi? No he jugado con esos dos por un tiempo. El Lobby necesita algunas actualizaciones y aún no estamos listos para el Magi. ¿Los humanos serán más rápidos? Cuando corro en la vida real, ciertamente no hago esa media carrera que hacen ellos. Sí. Queremos que realmente corran rápido, ¿sabes? Como si un dinosaurio los estuviera persiguiendo. ¿Alguna vez veremos enfermedades en Deail? Posiblemente. Debería haber un sistema de habilidades en la pantalla de selección de dinosaurios, para que puedas ver las habilidades que tiene el dino. Puede que lo hagamos, puede que no, no sé. ¿Cómo van los avances en las mutaciones? ¿Hay ejemplos de tipos de mutaciones en los que el equipo ha estado trabajando? Oh, supongo que las eliminamos antes de que se levantara el embargo. Pensé que ya habían visto algunas de esas. Sí, estaban en pruebas. Quisen. ¿Tienen planeado agregar nuevas características dinosaurios para Navidad o están enfocados más en un parche para arreglar errores y mejoras en la calidad de vida? No hay una cuota fija, pero probablemente sea una combinación de todas esas cosas. Los servidores comunitarios ni siquiera tienen el chat global como opción. Difícil de creer que tengan tanto control. Queremos que los servidores comunitarios tengan un buen control sobre sus customizaciones. El chat global no es un indicador de cuánto control tendrán o no los servidores comunitarios. Estamos en contra del chat global y seguiremos estándolo. Si ustedes reciben el chat global, será porque fue agregado a través de mats. Quisen. ¿Hay algo que puedas revelar sobre lo que está planeado para los nuevos kits de Deinosuchus y Stego? ¿Qué se ven en la hoja de ruta? El Deno va a recibir algunos pulidos adicionales en las animaciones para suavizar algunos movimientos primero. El Stego tiene mecánicas aprobadas y hará que sus ataques más mortíferos sean más previsibles. Va a necesitar nuevas herramientas para lidiar con depredadores más formidables que aquellos a los que se ha acostumbrado. En cuanto a los mats, ¿tienen alguna estimación de cuando planean comenzar a trabajar en eso? Por ahora no, pero ha habido ciertos movimientos en esa dirección. Sin embargo, no sé cuánto tiempo tomará ese proceso. Sé que todos ustedes lo han estado esperando ansiosamente. En resumen, queremos que ustedes puedan crear sus propias experiencias. Los servidores oficiales serán la visión que queremos, pero sus servidores comunitarios pueden ser lo que sea. ¿Quieren hacer un deathmatch de dinosaurios? Está bien. Diviértanse. No estamos construyendo el juego en torno a eso, pero tendrán suficiente libertad para hacer lo que quieran. Hay algunas líneas en la arena que podríamos trazar en términos de diseño, pero el resto se basa en su gusto. Algunos de ustedes podrían crear la receta perfecta que haga que su servidor sea el más popular. Si es así, genial. ¿La tasa de descomposición de comida y agua se ajustará un poco? No lo sé. Ten en cuenta que algunos de los cambios que estás experimentando pueden sentirse tan drásticos por sí mismos en ausencia de otras características. Debes tener algo hacia lo cual progresar. No puedes ser un experto desde el principio. Hola Kisen, ¿podrán ciertos dinosaurios como el Troodon saquear madrigueras sin necesidad de excavar en ellas? Capaz. Estar en madrigueras si no eres un animal excavador tendrá sus inconvenientes. Kisen, ¿hay planes de agregar más santuarios pronto o está en segundo plano en este momento? No, habrá más. Siempre iba a haber más. Solo necesitábamos asegurarnos de que estuvieran funcionando según lo previsto. Son honestamente zonas de The Atmach más molestas que el centro expiró. Siguen funcionando según lo previsto. Están muy conglomeradas en este momento porque no hay muchos de ellos. Como se mencionó, habrá más. Y para que conste, son santuarios de los animales más grandes y fuertes de la isla. No son santuarios de la muerte o el daño. Sabíamos que te enfrentarías a otros juveniles y pequeños depredadores. Nuevamente, era intencional. Vamos a intentar tener variaciones de santuarios. El concepto será el mismo, pero el aspecto y los entornos pueden ser muy diferentes. Kisen, ¿crees que vendrá algo más al juego este año? Debería. Creo que hay tranquilizantes. Kisen, ¿alguna información sobre Diablo? Ha ido bien. Casi tenemos todo lo que necesitamos para desarrollarlo por completo. Estoy emocionada por eso. Ahora que se mencionó el Baryonyx, me pregunto cómo va a influir en el ecosistema. Probablemente todos esos espinosauridos harán que beber sea aún más aterrador. El Deinosuchus realmente no puede seguir persiguiéndote. Los espinosauridos pueden. Con austro convirtiéndose en un cazador acuático, ¿acaso los austros obtendrán algún otro beneficio específico dentro de los entornos acuáticos, Kisen? Probablemente. Especialmente teniendo en cuenta las mutaciones. El objetivo es que el austro se sienta tan cómodo alrededor del agua como el Beipiaosaurus. Principalmente en lugares más superficiales y a lo largo de las orillas. En aguas profundas y abiertas, probablemente no tanto. Hola Kisen, ¿puedo preguntar cuál es tu característica? ¿Mecánica favorita, quizás de Dilo y similares, o de los próximos Jaguebels? Probablemente la mecánica de sparring. No solo por lo que es, sino por lo que una implementación exitosa significa para el juego en su conjunto. Las interacciones de otras especies con ella y por ser la primera de su tipo en este género. Realmente estamos tratando de hacer algo especial que resistirá la prueba del tiempo. Me alegró desde el principio, incluso antes de llegar a donde está ahora. Así que estoy más emocionado por eso. Aún más porque estoy emocionado por ustedes y ver lo que harán con ello. El sparring es el precursor de las habilidades de varias criaturas. Espero que el desarrollo humano vaya bien. Quiero verlos en Gatewai lo antes posible. Va bastante bien. Estaba animándolo justo el otro día. Estoy genuinamente emocionado por los humanos, siempre y cuando no sean máquinas de matar. Sería genial tener personas haciendo investigación esencialmente sobre los dinosaurios que juegas. Las balas serán un recurso precioso y es probable que algunas hagan poco más que enojar a un dinosaurio. Hola Punch. Si no te importa otra pregunta, ¿podrías compartir algún cambio potencial que venga en la rama actual de Gatewai y que afecte a características ya presentes en el juego, como la aparición de comida, patrones de migración, etcétera? No puedo compartir mucho, pero la gente seguramente tendrá un momento más fácil en los santuarios cuando haya más de tres. Actualmente, tienes una selección limitada para que podamos monitorear de manera operativa las deficiencias de los santuarios superpoblados. Lo cual no es algo que podríamos probar eficazmente si inmediatamente ponemos los 10 a 15 que pretendemos tener. No estoy seguro si ya respondiste esto, y si lo has hecho, lamento preguntar de nuevo. Pero, ¿por qué se eliminó la interfaz de salud, corazón? Sé que podemos ver nuestra salud con la frecuencia cardíaca, pero aún me pregunto por qué se eliminó. Lo eliminamos porque fomentaba mucho el metagamín tóxico, que es el problema de hacer visibles las estadísticas. En cambio, volver a las pantallas de daño diferentes hace que la gente se comporte con más precaución. ¿Harán que sea una opción para que los servidores comunitarios habiliten esta función nuevamente? ¿O se eliminará por completo? Lamentablemente, no volverá. Hace algún tiempo escuchamos que el gateway podría funcionar incluso sin migraciones. ¿Los servidores comunitarios podrán desactivar las migraciones? Sí. ¿Te gusta personalmente el nuevo sistema de estamina? ¿Cómo se sienten los demás desarrolladores al respecto? Creo que es genial que lo hayan agregado. Me gusta. Aunque ciertamente podría necesitar algunas modificaciones en ciertos lugares, ayuda a lograr el objetivo de reducir el ritmo del juego. En mi opinión personal, el antiguo sistema de resistencia fue uno de los principales contribuyentes al aumento de la toxicidad en el PvP que surgió a lo largo de los años, donde la gente jugaba en los servidores como si estuvieran participando en una partida de Call of Duty, o intentando molestar a otros jugadores con tácticas tramposas que podían abusar al poder correr y regenerarse en un arbusto en unos 30 segundos. Entiendo eso. Es un juego de supervivencia de dinosaurios, pero también está diseñado para el PvP. Sentarse en un arbusto durante 5 minutos para recuperar la estamina puede ser molesto. Entiendo que a algunas personas les gusta, pero es solo mi opinión personal. Eso sucede porque mucha gente corre todo el tiempo. Ciertamente, podría necesitar algunas modificaciones en ciertos aspectos, pero la gente también necesita ser más consciente de su estamina. En mi opinión, tu resistencia es más importante que tu salud. Y aún estamos planeando ajustar las velocidades de trote. ¿Hay algo que puedas decir sobre las interacciones entre dinosaurios y humanos que pueda resultar interesante? Más o menos. Sin entrar en demasiados detalles, ciertamente habrá cierta superposición con diversos objetivos. Combinado con el hecho de que ciertas especies de dinosaurios pueden preferir apoderarse a festar una instalación humana para convertirla en su propio tipo de nido. Además, algo de lo que muchos de ustedes pueden no estar al tanto es que las migraciones también están diseñadas para darles a los humanos un respiro. Así que si los humanos descubren que los dinosaurios están migrando, significa que hay áreas del mapa a las que pueden ir donde es menos probable que los maten, ya que los humanos van a tener un tiempo terriblemente difícil contra los dinosaurios. Suena muy bien. Montar dinosaurios u otras formas de trabajo en equipo entre humanos y dinosaurios aún está en consideración. Esa era más una idea de los tribales, así que no puedo compartir información al respecto. Una lástima. Espero que se reviva esa idea para los mercenarios. Sería genial tener la posibilidad de jugar como un dinosaurio y colaborar con amigos que juegan como humanos. Generalmente preferiríamos evitar algo así, ya que sería una combinación extremadamente poderosa. ¿Puedes darnos una pista sobre alguna interacción no adversarial? Todo lo que puedo pensar además de trabajar juntos es matarse o capturar. No puedo compartir detalles específicos, así que lo que haré es tratar de darte una dirección para teorizar. ¿Qué actividades realizan los humanos en la vida real cuando van de safari o están en reservas naturales? Y no solo por diversión.